Hace días, que salgo al sol, le di chave a mi cascarón, voy de la cama al baño, del baño al tinto, tinto al dolor. Medio estropeado, con el hocico herido, son varias lunas durmidas en dos. Casi estoy listo para enterrarnos, casi que no. Y esta noche, salgo arrojó algo, besos nublados de mala muerte. Y como siempre, camino buscándote, equilibrista. Y pues yo, robotos, se hacen lunas, las tardes sin tu voz, bajo tus ojos y vuelven a entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!